... ... ... ... Quienes conocen bien a esta mujer afirman que ella nació para cantar. De hecho, son muchos los que la han comparado con su tía, la gran Rocío Jurado. Lo que se ha hecho es aprender y adoptar esos buenos consejos que le dio en vida la más grande que hemos tenido en este país. Y con esta sabiduría se ha lanzado a los escenarios, respaldada por toda su familia. Recibimos con un fuerte aplauso y con todo el cariño a Rosario Muelano. ¡Gracias! 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 Te quiero y ya nada me importa La vida lo ha dictado así Si quieres yo te doy el mundo Pero no me pidas que no te ame así Si quieres yo te doy el mundo Pero no me pidas que no te ame así 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 Nunca porque bueno pedazo de disco Que nos va a presentar hoy Pero bueno con un montón de proyectos Que están a punto ya O ahí cociéndose por ejemplo Ese disco en Argentina Con temas como este Temas dedicados Que has cogido éxitos de la gran Rocío Jurado Y los has llevado a tu estilo Bueno este tema es una colaboración Que hemos hecho para un disco de tango Para el gran artista tanguero e internacional Sandro, Sandro el de las Américas Y este es un disco, este es un tema cumbre en su carrera Y luego por supuesto hemos hecho Para cantar tango hay que ser madre Eso me lo dijeron estando allí en Argentina Y bueno yo he tenido que parir Y hemos hecho los mejores temas de mi tía Rocío para mí Que me han marcado toda mi vida Y seguro que a más de una de las personas que nos están viendo Seguro que les han marcado Y nosotros los hemos hecho a ritmo de tango A ritmo de tango que nunca es mejor Y que acogida ha tenido este disco en Argentina Imagino que será una revolución Estamos muy contentos, muy contentos con el trabajo Porque aparte contamos con la colaboración de músicos clásicos argentinos de tango Tenemos un equipo muy fuerte, muy fuerte detrás Y esperemos que lo único que pedimos es trabajar Y luego hay otro proyecto tremendo Tremendo con la orquesta sinfónica Como haciendo el amor brujo Bueno, te atreves con todo corazón Bueno, todo lo que tenga que ver con cantar yo me atrevo Y sí, también estamos muy contentos porque es un proyecto muy ambicioso Yo he estado trabajando haciendo el amor brujo en Valencia Y en otros sitios y la verdad que nos ha ido muy bien Y bueno, vamos a ampliar un poquito más ese espectáculo Con canciones de Lorca y la última etapa de Rafael de León Casi nada, Dios mío No nos lo podemos perder Y no nos vamos a perder Por favor A ti, esta noche aquí con nosotros Claro que sí ¿De acuerdo? Te damos un fuerte aplauso Buenísima Y que sigan así No nos vemos Muchas gracias